Muy buenos días a todo el respetable público hoy. Muchas gracias a Warren por la invitación y la amabilidad de hacerme el honor. Me siento increíblemente a gusto aquí hoy en mi alma mater. Mi presentación, Escultura heroica, sin libertad no puede haber arte grandioso. Con libertad hay gran arte. Por ejemplo, la Grecia clásica y helenística, el Renacimiento. En el barroco se mantienen algunos aires de libertad y comienzan a resoplar. Y en el Romanticismo con la Ilustración y la Revolución Industrial. Sin libertad sólo hay un tipo de arte. En la Unión Soviética se dio únicamente el estilo del realismo socialista. En la Alemania de Hitler se dio únicamente el estilo nacional socialista. La libertad, por supuesto, conlleva una gran responsabilidad. El libertinaje conduce a una irresponsabilidad intelectual. sino que lo digan todos los sismos que se dieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La relativización del arte, la relativización de la realidad, el capricho, la emoción, el alcohol, las drogas y los alucinógenos no pueden cambiar la definición objetiva del arte. Ahora definamos qué es arte. Arte icónico, a diferencia del arte como disciplina, es la facultad y maestría de producir con excelencia imágenes sensibles, bellas, con sentido, dirigido por razonamiento verdadero y su contrario, no arte o incapacidad, la facultad de producir imágenes carentes de sentido y de belleza de acuerdo a un razonamiento falso. La definición es de mi querido profesor Warren Orbow. Y el buen arte, belleza y claridad, elocuencia con la más alta excelencia, el arte es el medio idóneo para poder comunicar un ideal moral. La defensa de la libertad, mis valores capitalistas en el arte. En 1993, inicia mi carrera como escultor profesional con el Gigante de la Libre Voluntad. Y este es mi manifiesto filosófico poético sobre libertad, Gigante de la Libre Voluntad. Si lo que más anhelamos en la vida es buscar la felicidad, si lo que más deseamos es mejorar, prosperar y florecer como individuos, si lo que más soñamos como guatemaltecos es que nuestros seres queridos nos acompañen y disfruten de dicha travesía, deberemos instaurar y defender con nuestras vidas sembrando tan profundamente una asta, tal cual mástil, vistiéndose de su bandera como la vela que conduce su embarcación al destino más noble y codiciado. La nación del desarrollo y el progreso, la república de la libertad, la patria del ciudadano noble, justo y generoso. Si lo que más deseamos en la vida es alcanzar nuestros más anhelados sueños, deberemos defender con dignidad y valentía titánicas, como un gigante celoso y orgulloso, la libre voluntad del hombre. La voluntad de enfocar o no, la voluntad de usar nuestra mente o no. Deberemos defender la libertad de poder elegir la moral que nos permita practicar las virtudes necesarias para alcanzar los tres valores fundamentales que nos faciliten sustentar, mejorar, florecer y prosperar en la vida. La razón, el motor que conduce nuestra barca, el propósito, la energía que alimenta nuestra vida y el amor propio, lo que nos permite ser dignos de disfrutar nuestros más grandes triunfos para ser felices. Si lo que el valor de la razón nos dicta, cual timonel del enriquecimiento de nuestro espíritu, el convertirnos en mejores hombres, practicando las virtudes de sabiduría, justicia, fortaleza, templanza, productividad, orgullo, honestidad, independencia e integridad es únicamente en un país libre, en una sociedad civilizada que tenemos la oportunidad de lograrlo. Si lo que más añoramos es mejorar, buscando la excelencia y alcanzar la prosperidad, deberemos luchar porque no exista coerción alguna del Estado y el único sistema político que protegerá y velará por nuestros derechos individuales a la vida, a la libertad de pensamiento y a la propiedad privada es el capitalismo, con un sistema de libre mercado, una república con una constitución que establezca reglas claras para todos por igual. Luchemos por un auténtico Estado de Derecho, no nos arrepintamos mañana de lo que no nos atrevimos a defender hoy. Esto lo escribí el 10 de diciembre de 1993. Valores capitalistas en mis obras de arte. Definamos primero qué es capitalismo, es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de la propiedad en el que toda propiedad es privada. El gran emprendedor que ambiciona, que crea, que arriesga y que sobre sus hombros descansa la cúpula del universo, los engranajes del éxito, necesita la libertad. Ningún ciudadano que sea honrado puede funcionar bien en un sistema que no sea libre y en el cual no exista el derecho a la propiedad individual. El capitalismo es el único sistema político moral, ya que sólo en este se nos permite la aplicación de una escala de valores racionales de los que dependemos los seres humanos para poder sobrevivir, florecer y vivir en concordia social. Definamos ahora la conexión entre la moral y la política. Examinemos el fundamento moral de los derechos individuales, del derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad y al de la búsqueda de la felicidad. Estos derechos son principios morales que definen y sancionan la libertad de acción con el debido uso del sentido común del ciudadano en una sociedad. Definamos qué es moral. Es la disciplina que nos ayuda a descubrir y a definir una escala de valores para poder sustentar nuestra vida y mejorarla, para lo cual deberemos practicar una serie de virtudes que serán las acciones que nos permitirán alcanzar dichos valores. El estándar moral de la vida, como el principal valor, es el que justifica el derecho a la vida en un contexto social. Y como la razón es nuestro medio básico de supervivencia y la racionalidad, su principal virtud, debemos actuar según nuestro propio juicio, por lo cual el derecho a la libertad es el corolario y fundamento necesario. El hombre no sobrevive adaptándose como los animales, él debe crear e intercambiar, es decir, producir, para lo cual deberá practicar la virtud de la productividad que le ayudará a alcanzar su valor del propósito, lo que garantizará su protección es el derecho a la propiedad. El hombre sobrevive y mejora su vida a través del uso de la razón, adhiriéndose estrictamente a la realidad, respetando su propia naturaleza, él debe perseguir lo que le es de su propio beneficio para poder florecer, para ser feliz, lo que implica practicar una moral de interés propio, de egoísmo racional, derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Cuáles son entonces mis virtudes y valores capitalistas que intento expresar en mis obras de arte? Doce principios morales son los que intento simbolizar y representar para inspirar a que cada uno de nosotros sintamos y percibamos que podemos forjar nuestro propio destino y ser felices. Uno, la razón. El hombre tecnológico representa que A es A. Sí estamos aquí, sí somos y estamos conscientes de que somos. Los sentidos no nos engañan y son nuestro único medio para identificar la realidad. Sólo existe una verdad, es desnuda y es contextual a la cantidad de conocimiento que tengamos. Y es por tener el poder conceptual que podemos llegar a ser muy inteligentes, es una elección, pensar o no pensar. El inventor también representa a la razón. Es el Hércules de su época, el gigante de la mente que transforma los recursos de la naturaleza en inventos que revolucionan cada tiempo de la humanidad, desde la antigüedad hasta el presente, obsequiando a todo individuo del planeta un beneficio inconmensurable gracias a la creación de riqueza que un sistema capitalista le permite generar al inventor. La musa de la innovación, la fuerza creativa de la mente es la energía que impulsa el desarrollo de la humanidad y las alas de la innovación tecnológica se convierten en la máquina que le permite viajar al futuro y alcanzar fronteras inimaginables. En 1995 dediqué un poema a Prometeo, el titán de la razón. Si las llamas del saber algún día extinguir de Jares y a la razón entonces abandonares, infame traición cometes, logro estéril infundes y por tanto nunca el propósito más alto alcanzarás y el destino forjar podrás. Dos, sabiduría. Adquiere el máximo conocimiento posible, sí que lo necesitarás, conocimiento filosófico, psicológico, histórico, político, artístico, técnico, administrativo. Indiscutiblemente te ayudarán inmensamente a prosperar. Soy lo que leo. También representa adquisición de conocimiento, sabiduría. Al igual que mi paladina de la educación en la azotea de la Universidad del Valle de Guatemala. Tres, elige una filosofía para vivir mejor. Debemos ser un fin en nosotros mismos. No debemos sentirnos mal por buscar el interés propio, ya que sólo así encontraremos el estado ideal del hombre, ser felices. Buscar la felicidad constantemente es fundamental. La felicidad es la gasolina del espíritu. Pelear por un sistema social de libertad individual es mejor. Siempre te ofrecerá más y mejores oportunidades. ¿Cuál es la llave de la felicidad? Mural, también pinto un poquito. Mural en H.Q. Fontabela. Camino a la victoria, pensamiento poético que dediqué a esta obra, que es un mural de 40 metros de ancho por 8 metros de alto. Camino a la victoria. Si lo que más anhelamos en la vida es encontrar la felicidad, si lo que más deseamos es mejorar, prosperar y florecer como individuos, si lo que más aspiramos es alcanzar nuestros más anhelados sueños, debemos tener una visión profunda a largo plazo, con una mirada apuntando hacia el horizonte distante. En la vida enfrentaremos caminos muy empinados, tendremos grandes retos y obstáculos temibles, algunos fracasos dolorosos, pero si tomamos nuestro largo camino como una historia épica de titánica lucha con férrea determinación, persiguiendo sin tregua el máximo conocimiento y sabiduría posibles, buscando siempre alcanzar la máxima excelencia, entonces, sólo así lograremos hacer de nuestra vida un extraordinario viaje heroico en camino a la victoria. Cuatro, propósito. La verdad desnuda no sólo está apuntando a su propia imagen ideal, sino que apunta a través de la diana transparente a su más anhelada meta, con su rostro inteligente observa y da en el blanco, gana y es feliz. Establecer tus metas con la razón a largo plazo, mediano y corto plazo, amar lo que haces y aplicar muchísima laboriosidad te garantizará el éxito. Cinco, ambición, sueña en grande, tenga una visión grandiosa del hombre, tenga un sentido de vida heroico, busca, logra y alcanza. Arete griego, tu búsqueda de la máxima excelencia. La búsqueda de la máxima excelencia está siendo representada en el estilo hiperrealista, calidad del material, elocuencia, claridad de expresión, belleza, práctica de las virtudes. Él ama su vida, Él ama sus metas, Él ama adquirir excelencia. Siete, la búsqueda de la belleza. a todos encanta, todos quieren estar junto a ella, en todos se impregna, provoca placer, es armonía, es vida. Y si es objetiva, no está en el ojo del observador, ella depende de la integración de las partes con el todo, o sea, proporción. El delfín, el nautilus, el rostro de Mónica Belushi, una rosa abriéndose, la voz de Pavarotti, la voz de Carmen Monarca, claro de Luna de Beethoven, son bellezas indiscutibles. Yo la expreso en la composición geométrica, la taxis, el arreglo ordenado de los particulares con el universo de los límites. Ocho, orgullo, aretén en la moral, búsqueda de la máxima excelencia en la moral, es la acción de ser lo mejor que puede ser, es la virtud cardinal para alcanzar el valor de la autoestima. Independencia, reconoce el hecho de que la responsabilidad de hacer un juicio sobre cualquier cosa es tuya y de nadie más. Nunca pidas ayuda a nadie a menos que estés intercambiando un valor, nunca seas el parásito de alguien más. Estudia y analiza tú mismo, usa tu propia mente, elige tú mismo, arriesga, fracasa, levántate y triunfa por tus propios medios. Diez, justicia, a cada quien lo que se merece, sé tú mismo el crítico más duro de tu propia obra, así sabrás dónde estás parado, cada cosa en su justo lugar, compárate con los mejores, nunca con los peores. once, fortaleza de carácter, es fundamental porque la batalla es larga y dura, es una integración de varias virtudes, integridad, honestidad, tenacidad, constancia, disciplina, laboriosidad. Atlas, pilar del mundo. Pensamiento poético del Atlas, pilar del mundo. Tu titánica fortaleza descansa no en la fuerza física, soportando la cansada labor de sostener la carga inmensa de los obstáculos que la naturaleza caprichosamente te ofrece, sino en el colosal carácter que demuestras cuando defiendes y practicas la más noble virtud de nunca traicionar tu más ilustre valor, la razón, la práctica indiscriminada del uso más eficaz de tu mente con el fin de poder crear las oportunidades con el firme propósito de lograr el dominio que te permite modelar y tallar tu propio destino y el de las futuras generaciones. Doce, integridad, sé leal a tus principios, sé consecuente con lo que piensas y actúa conforme a ello, lucha por nunca traicionar los juicios que son producto de tu mente, de tu propio razonamiento. Razón más propósito más amor propio igual felicidad. Sé el dueño de tu propio destino. Muchas gracias. Gracias. Gracias.